Hicimos el segundo capítulo del ciclo de especiales de Telefe. El primero fue Rosaura a las 10 que ya salió al aire. Y el equipo del segundo especial, que es Una semana con Mónica, se llama Una semana con Mónica, está inspirado en un cuento corto de Benedetti, que se llama José Nomás. La adaptación la hizo Cocho Paula Antonio, que también es el director de este especial. En el elenco estamos también con Lito Cruz, Ubarana, Miguel Abud, que es el novio, digamos, Marina Wallman, que es la amiga, Mónica Escaparone, la hermana. Creo que más o menos ese es el elenco. Me debo estar olvidando de bastante gente, porque somos como 13 más o menos. Gracias. 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 Gracias.